Quiere hacerse la chaqueta, meterse el 4 Ah, no, es el de Demo No, ese es Fabricio Ahí, aquel dije que le hagan la paja en 4 Oh, y más el coloso, ese membro No, yo, yo apenas como yo ¿Cómo? Sí, o sí Nosotros casi no hemos jugado de nuevo, ya lo hubiéramos hecho, ma Tío, ¿para qué? Yo ya tengo el mes en falta de dos armas para terminar esto de irte el juego Mejor lo estoy esperando a que me estén, no es más Pues si yo lo hago es por divertirme, ma Yo ya tengo Tengo que haber 3000 criptos Tengo el contrato pasado de que el triple juego ¿Y este y otro? No ¿Cuándo te lo abrieron? ¿Tú sabes el que hubo la vez pasada? El pasado de este Uy, ¿quién fue el pasado de este? Tome mierda, Fabricio Yo ya las tengo todas, ma Yo las rimbo, ya, mamá, ya, tú quieres, mamá ¿Qué, yo no las tengo, Marco? No Te voy a acusar con mi mamá, zorra ¿Tenés el lagjack? ¿Lagjack? Obviamente que sí No, pero vos es que no tenés, vos no tenés el jackpack todavía, man No, hombre, pero ando el, el La chancleta me salió, ¿no? La sandalia ¿La chancleta voladora? Sí Yo la tengo, chancleta, es la primera arma que andúe Más o más todos los que me matan corren por mi arma a mi me salio el diablo en patines 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 no, mejor tengo como una pistolita ¿Pero dónde vas? Marco, a donde ellos vayan? No te van a llevar así que no se ha de preguntar No te llevas Marco, si el va a coger no te llevas Yo también me llevas Que super hermano Para que Ehh Quafi miraba y despujo los headshots Pórico, Quafi Vale más que Como ratas de dos patas No las ratas de dos patas Yo no se Paquita que había fumado Que había ratas de dos patas ¡Joder! No voy a tirar a los pendejos ahí como A la paca A veces man, a veces man Es más, me cae mal la verdad No está hablando de los putas pies, culero Estoy de 35 acá Arme todo el wey ¿Vamos? No está hablando, no está hablando No está hablando, no está hablando Ahí le pasa ahí, panaje Ese, ese es Ese que habló de Briso Sí, ese es el nivel Mil es ese que está hablando el matador le enseñó mira que ahorita se acaba de sacar un power que es un hater yo creo que yo me voy a sacar el puto a mi a sacar a mis armas pero yo si te hubiéramos dejado para que matara si me la saco a mi que voy me la saco mande ok me va a darle verga un macho una puta si me dan verga si si mira cuánto estás minando esa arma mira es que es un puto es un puto es un puto siempre pasa Un te ref이시�ondere y arvin . . . me rehuso a chimarte eso me rehuso me rehuso me rehuso por clasificado racha de 25 me cago en todo me hubieras dicho me hubieras dejado de matar y vos si hueputa deja parar pelarme la marco si vos me decís que estaba cerca de la racha yo paro me decís que ya pare yo paro vos sos la vieja me quedo hater me rehuso me rehuso te llamo un cachete de nalga gracias de nada me rehuso 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 1 quien puta es? vos solo? no entra mas entra la check clara es como se va a trabajar weapon systems online me he rebuto a meterte la paloma por ultima vez me he rebuto a meterte la paloma por ultima vez me he revisto no es que hay el don lag mister lag mister lag el palabreo aca ya le dije mister lag el palabreo que hijo de puta tan mas culero ese por eso van tan pilla esta gente por el campeonato pues dile aca ya que hay atras de un palo no 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 guardián desplegado quien tiene el placos en español este vato el coreano loco este mas debe ser chino este vato habla como como se llama este Joshi siempre que habla yo pienso que es Joshi el que esta hablando no no Joshi habla mas mal con jajaja mas culero jajaja jajaja brujo exacto 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 igualito porque quiero en el bunker que en el bunker ya voy teo iniciaron una nueva partida y no se unieron a mi no hay pedo no hay pedo mas estamos jugando desde hace rato oye si viene el bunker mas como todavia si viene el bunker si te van a enseñar la mejor clase como ya no ahorita me mataron como te van a enseñar la mejor clase viste oh que culero ya la junto mira que piges bajo un tiro en la cabeza me puse el morro cierre cierre que esta en el bunker que se mete alguno quiero mas y voy por el leófono mira 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 me gusto la dingo se hace como 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 pero me gusto que puta se hace como todo tranquilo y la gente how y la gente el no en el café la gente la gente se hace como se hace como la gente esta es como la gente y qué peor de acá qué peor amigui calla son todos tuyos calla dale verga Para allá pendejo Para allá cabrón Uh, me lo quito Vamos a dar la fe entre el tío Toca Me rehuso No Venganse a mi Cuanto querés apostar ¿Quién es el líder, pues? Malco Y yo me voy a la verga cuando quiera, culero Dale, hombre Espera, vamos a ir a jugar un competitivo, man No me des que saca, vamos a seguir ¿No quieres jugar un competitivo, pues, hijos de puta? O sea, entre todos, ¿no? ¿No le vamos a dar pie entre todos, pues? ¿Para qué, bu? ¿Para qué, bu? Ah, qué, bu? Ah, qué, bu? Ah, qué, bu? Bueno, eso que no quisieron, esto, man Amaya, hay chance de unirte, mira, para clavarte el pie en contra Dale, no hay pedo, pues, no hay pedo, no hay pedo Bueno, no hay pedo, yo les dije esto, man Y no quisieron, man Me rehuso, Socker, a clavarte, verga Por la culpa es el nivel más bastardo Esos son amigos, ve ¿Quién se unió? Ah, Brizo, típico maricón Era un culero, bien serio, era un culero ¿Por qué? Vamos nosotros, vamos, ustedes, loco, como Jugamos otra cosa por mientras más, entonces ¿Cómo estamos juntos? Díger Link que no dejemos que saquen segundo ¿Hay espacio para dos, loco? ¿Hay espacio para dos? ¿Qué dice Erling 1? Que no dejen que Soke hace una Erling está viendo el streaming Está viendo el streaming Oh, L Enviámelo, enviámelo más Yo también no lo puedo ver porque Yo te lo envié por Messi, ¿no? Ah, pero yo a Messi No lo tengo aquí, ¿sí? ¿A qué van, maje? ¿Entonces qué pedo van a jugar contra todos? No, yo por un mínimo ¿O jugamos dominación? Sí, dominación ¿No te gusta, maje? Te aburre Ahí es donde sí hay buena pelea Es que es un poquito como que matas más, maje Te divertí un poquito más No te preocupes que la vamos a ganar, maje No te preocupes, la victoria la vamos a hacer Me rehúse, hijos de puñeta Hoy si un culero sacaron al demon, va, hijos de puta No, maje, yo no le he sacado Él lo quiso unir Yo no expulse a nadie Yo dije Yo dije Hay espacio para uno Y se metió coreano Y... Soccer didn't do shit Yo me voy a salir pisando Soccer también La tema es que estoy doblando mi ropa Ahora hay que esperar Pues si estabas doblando tu ropa, deje de jugar Y vete para la verga Es fácil para otro, ¿me entiendes? No, porque yo cuando inicie la partida Yo empiezo a jugar Me dijo puto es que no sé por qué no quiere buscar sesión en dominación me más bien nos va a expulsar ve a no no tiene que tener realmente lo colo y preguntarle a tu vieja como la una zona tenemos exacto loco oye mamá no se tiene niña rata o y 12 tiene rata ese todavía no hay una libertad en los huevos es peludísimo del culo porque los huevos no al revés dale like a esa mierda en el link como le bajaron de like yo que estoy patrocinando patrocinando el clambo dale like estamos en streaming está briso streaming no todos no más no sé por qué no quiere buscar vamos a un todo más para que miren que pedo tiendas más cheliz tiendas que te saquen por rata por rata así que te saquen mira tiendas mas cheliz tiendas bien clientes es game va genial va genial el tono mira Si maje, agale el volumen, maje Es que estoy viendo tu mierda, maje No me voy a la pieza, te estoy dando Maje, por eso dislike, hijo de puta Maje, denle un like y al siguiente video Voy a Espérate That's un giveaway, un giveaway Oh, ya Voy a dar una cuenta, no, voy a dar mi otra cuenta, la de Briso Zeus Y tengo, tengo Ah No, mira, 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 Briso Ah, es un sorteo, maje, por los 15 suscriptores, maje Y da tu cuenta, la verga Ey, ey, yo soy tu fan Número 1 Pero tienes GTA, ¿verdad? ¿Tienes dinero en GTA? Si Ok Y eso que yo me puse a ver tú en vivo Ayer de FIFA A la mano izquierda, no sé quién Vuelo por aquí, por Dios De la gran puta Baja ya tu tele vos Como si estuvieras sordo ¿Quién no quieres, maje, dejarlo, puta, maje? Voy a quitar a mi chico El culero Coreano Te voy a enseñar cómo se mata con la dingo, maje No, no te preocupes, que ahorita te pongo el mudo Mira, me da risa que el maje tira esa mierda y a mí me mata Le tira desde que está adelante y me pega el de atrás Quiero que no tenga mina este, guapota Quiero que no tenga mina este, guapota Quiero Me rehuso a darte calor Joder Yo pero no me gusta jugar Están en modo juego porque el guispao es una mierda Porque el guispao es una mierda っていう que se mata a ti Tendrida Tendrida Hombre Tendrida Cendrida Cuqué Tendrida De la Tendrida Bien, de la Tendrida Que sharp Tendrida Tendrida la rompe el corazón y le digan a la lingua la rompe el corazón y le digan a la lingua la rompe el corazón y le digan a la lingua pero what the fuck pero perra maten a la ventana estos vatos si son puleros de verdad me destruyen uno y le vuelvo a tirar otro por perra tu puta va a salir de ahi o lo saco pura puta ah esta maldito Kino en el otro Kiko quien es ese un hondureño lo conoce tu lo tenes de agregado tambien como tu el tiempo tiene un ojo morado no simple simon lo dejaron morado yo tambien pensé que estaba diciendo del ojo mi what yo no se me viene siguiendo mas viene la mara de 18 comiendo me viene la mara de 18 si me viene la mara de 18 no se Siento que voy matando a un porraza loco pero voy como de quinto lugar Mira el ecuatoriano de mierda Mira al pendejo wey te dije Si Fruiiiir Puta a un cero me lo pita esto de la cara Quino aguantarte y Javi no me Quino quino Y donde es este vato? Honduras Ya se me olvido de que parte es pero si es de Honduras Quino Esperarnos Esa es la mejor celebración que pudieron agregar al juego, loco ¿Cuál vos? En primer lugar O la de la... Es mi opinión La del Reaper tampoco no se ve tan mal, vay La del Reaper si esta... Otro que también... ¿Cuál es? También me gusta el... El de... El del Glitch Oh ya que dice? Como que dice? I was always... I was always one step ahead Ese también es la frase Ese también es la frase También el de Rob El purificador es que... También el de... Tiene una máquina para hacer... Nunca le dije a un humano para hacer una máquina ¿Y como es que dice Marco cuando van a tirar una granada? Marco como es que dice que... Que dice que a él le gusta cuando ellos dicen... Eh... So que eres culero No Marco te dije... Que... Cuando dice... Granada Negro el licor Ay.. René... Digo porque cuando van a tirar la granada, dice... René... Rene... René... Rene... René... René... Yeah pero... René... ¿Qué? ¿Brizo qué? ¿Brizo chiboy? Ok Ponete el red y allá va a ver, Rene dijo un chico de puta ¡Boom baby! ¡Boom! Lo hice igualito Ah, tira Para ustedes No, yo voy aquí no a la verga ¿Esto fue el coreambo? Que bueno Uy, esta partida iba a estar reñida, madre Lazy town Y chingase a tu puta madre Chingase a tu puta madre Chingase a tu puta madre Tienes que escuchar canciones de la infancia de... No, no deja poner, no deja poner, no deja poner Marco Ey, no, ey, le estas quitando el dinero a Brizo, men ¿Cuánto estas generando, madre? ¿Como dos centavos? ¿Como dos centavos? Me puse a poner canciones... Me cago el roam Es lo que uno mira cuando estaRILE Ah No, no, yo le voto a la internet la SERGA Yo dire La internet se lo quito la mamá de mi hijo de su puta madre Uy la ha trabajado commenah Killer bebe.. Killer sigue viviendo donde la mama pero con su mujer No pero el dia de parto man ¿Como? El pibe en el totano man Jejejejejeje En serio? No Jejejeje Fijan que este culo esta viendo el video man Yo se he borrado los perros a Nando Jejejeje 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 No se le guarda Yo tal de la peda que puso el domingo que a Nando el culo andaba y no da Si ofreciendolo Jejejejeje Jejejeje Jejeje De trinidad y tobago son esos bastos pe Y a mi me vale verga Puedo ser del otro lado del mundo mas a mi me vale verga A ti muerto Un like to fuck Da igual man Hashtag Jejejeje Un like y no sabes quien esta a la mano izquierda Jejejeje Jejejeje Caperoo Hue puta es el que andas agarran para el que es arma automática Uy mierda dijo la gran puta esponja de mierda Renegado 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 El vergaso Ahí viene el verma El vergaso El vergaso El vergaso El vergaso ya no se pueda caer Jejejeje Lo voy a lanzar El vergaso No hay El vergaso i quedé sin balas que feo ese mx ground man lo mataste? no lo ajeta atrás me cae el pico de la gran puta mira a veces fue el mx con la escopeta este vato si es culero el vato esta destruyendo los mierdes y esta escopiando jode quien tiro la ronito ande? no mira a ver aqui esta toda la mara adentro esta todito a la mara en el cuartito morro esta mas culero de verdad mira este es nefito puta loco toma esa escopeta loco y me la puse a ver que la viste joder no me voy a la pija loco esta gente es muy rata esta gente es muy rata mira a ver el dead star hijo de puta este este es culero campeen loco campeen no man no man que quedemos no man en otro mapa despues le montamos pija man boricua hijo de puta tiene que ser ese boricua este andas a hacer escopetida culera alguien tiene un misil para destruir ese contra la de la izquierda no se no 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 que no Instagram, puta, loco, fuck, chica, es mala, gente. Miralo, beba, estos no salen de ahí, no salen de ahí, total, mirá, bebé. Quitate, loco. Mirá, bebé, puta, vos, quítate, loco. Oh, un culero Tycoon Sniper, no necesitan verga. No ocupes este permiso, porque sabes que hay otro compañero atrás. No tiene la yo, inmortal, parece un escutado. No tiene pena ahorita, no le voy a sacar, wey, no, mejor no voy a la verga de aquí. Más el loco es que yo, mirá, be, como ando, como... Ya, otra vez, ya le podemos empatar, maje. Mirá, be, que sí son camperos, loco. Mirá, el trouble es que... Todo gana con sexto sentido, men. Boricua tiene que tener cabeza de pija. El trouble kitty ese, no existe. Mirá, mirá, ahí viene aquello, mirá. Ese burro que es pendejo, loco. Es más, es como que no lo enseñaron. Ese hijo de puta nivel que va primero de ellos, loco. Que es como escopeta, andamos bien. Sí, pero con escopeta en este pija, en mapa. Es la vergüenza. Loco, para hacer un nivel master, maje. Hablando con escopeta, tú crees que es bueno. Y yo, no. No, no, es pésimo, maje. El peor con este. Es que mira, cuando te desbarlas con el Jokko, tienes que controlar la mini y demás. You've seen my work. It speaks to yourself. ARM. Con el BR me voy con la siguiente partida ¿Qué? Bueno, por clasificado, tal vez haré un golpe pequeño No, 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 vamos a matar las pijas, vamos a matar las pijas Tienen un buen KD los dios de puta, son buenos ¿Campiando quién no, loco? Mira el mapa, mierda ¿Qué mapa es? No, es el mapa muy grande, ma No, no, es el mapa muy feo Me vas a seguir poniendo aquí, loco No, ma, es que es lo mismo, es que este mapa no, ma, es muy grande No, pero por lo menos fringe o mierda, así, ma Pues sí, pero como con Vino Ahí viene, en vez Máje, pónganse el counter, maje Porque ellos están destruyendo nuestras rachas, maje Yo voy a llevar una bazooka también, voy a llevar una bazooka Y ya está, y déjale ir, no le hagas sufrir, pobre chaval Estos profesores, nunca hacernos sufrir, pero, y ahora venga 80, 100 words Que como soy bilingüe, os puedo traducir Que significa, escribe 80, 100 palabras Madre mía, y el bilingüismo, eh, como se nota, eh, que nivel, chaval Coge el chaval y pone ahí lo mismo, vale, claro Dice, hay más en mi cuenta de Trukile R504, que pedo con esto Rifat, tiene la Infinity Marcos, dice el link que Marcos decía que quería ser Mother Oh, ayer Sí ¿Cuándo? Ayer decía eso Oye, aquí ya me lo voy a pisar Aquí ya le voy a hundir al culo Cuando estaba bebiendo, dice No, el que quería ir, mamá, era él que quería que escurra se lo pisara, ma Que me escurra Oye, un tío, tío, hermano, tío El hermano es mi parado, ma Ya está el Nethy, el Nethy Uy, es que sí, culerean Los culeros le llaman los culerear Los culeros le llaman los culerear Ahí, ahí va además Ayer Dios, le llaman los culeros le llaman los culeres Y ahora no está el Nethy Coinbase Es que puede comer Entonces voy a ir a la caja Se lo pillan los culeros demasiado Solo a la caja Está el Nena Es que yo lo apropiado Nethy, tranquilo la y la gran puta no pueden jugar y la granada explotó pues quien sepa puta quien punte 4 aliados allí que mas mierda esta si juegan cerdo estos manes que parecio que no se 4 hay que montarle verga porque lo voy a dejar en el arculería no tanto no hay que tomar si no votan por el la bala se muere pero queremos ganar por mas me entienden no solo por 2 o 3 pero queremos ganar por mas me entienden no solo por 2 o 3 temamos 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 que para bueno about s si es su sir si no te Míralo ve maje fuck Si son culeros Y ahora como este mapa es más pequeño Les cuesta campear aún más Por razones que tienen mierda de estadística Bueno, míralo y sigue ahí ve Mira que culeros son veces El tipo de la puta El que anda a la del Capri Estamos jugando más en una partida después No, ahorita ahí estaba bien Viera ver gol que le hubiera tirado a los rap Mira campeán Crees, hijo de puta Hijo de puta ¿Quieren más holocaustos, hijo de la gran puta? Ven que diferencia es jugar en un mapa pequeño Mierda Se va a salir Kamasutra, madre No maje Es que me pone a pilla Porque esta gente así Es la gente que juega estos juegos Maje Porque Solo así quieren jugar culereando Mira a ver ese Juan Ese güero es una rata Loco El tipo de puta Que va a primer lugar De ellos Puro culero Nivel 200 Y el tipo de puti Es más falso Que puta madre Se queda escondido Mierda Fue la gran puta De la mierda Para ir detenido ahí tovado Puta de lol No es eso Se queda primer lugar De ellos Rata Mierda Se queda escondido Mierda F*** Es que si hue puta Se va a cagar Míralo 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 Solo míralo Es que ahí se ve Mira Ahí está siempre Son niveles altos Para que hayan Controlo Great Lásima que a mi no me gusta usar Esa escopeta Más Porque no le dieron un pepe malo Y se moría Ni para el pepe Tienen De la gran puta niña Como tienen para jugar esto Pueda Le dalo al Christmas O puta Y en ti Meli Ese perro Pedazo de mierda Y es hondureño Más ese Ese que tiene E-Games Y si Ese es hondureño No Mano Y Que nos mire Ese culo Cagaba Se va a lavar Jejeje Y Un genio Y El número 4 Son bastante traviesos Igual que yo Y por ejemplo En esta pregunta Los diptongos Tienen dos diptongos Una sílaba Y luego Tres vocales En una sílaba Y luego No tengo ni idea De esto Todo junto O sea Esto es un poco raro ¿Vale? ¿Puedes hacer? Por eso estudia más ¿Sabes? Me encanta Y por eso estudia más Así de gratis ¿Sabes? Y por eso no hace nada Y dibujo a una chica Que está sufriendo ¿Vale? Está sufriendo La chica Está sufriendo Tiene cara de estar sufriendo Y le ponemos El dibujo Te doy 25 puntos Porque le gustó Porque el examen es sobre 100 Porque si no No tiene Mucho sentido ¿Vale? Y ya está Y un poco más Si hay que comentar Dessezámen Es un poco Mente ¿Vale? No sé qué más ¿Pero eso? ¿Cuando están viéndole en vivo ¿Pero? El número 5 Killer creo Espérate Te digo Si solo una persona ¿Dos ya ahorita Vos entraste? No Ya entró Ya entró La mamá De Killer Killer Va Killer Ya entró Va Killer Dentro de tu mamá Y otro madre Que juega con nosotros Callate Miguel Más Pobrito ¿Eh? Callate Miguel Miguel Más Sí Sí Es más Maricón No tiene Por no trabajar En Iwakusa Por no trabajar Por no trabajar Y lo bueno Que había Más Lo bueno Que era Ya se le va a olvidar A la verga Va a ser Nubi Weck Matador Yo soy Yo soy Paraguay Yo soy Paraguay Yo soy Paraguay El matador Lo conocemos Y pro Si en persona Aquí vivimos en el mismo estado Vamos a la misma escuela Tengo que ver Ya El soccer Lo conocemos Solo por Facebook Digo Porque In persona Los mata El negro Ya que es negro Ya que es negro Ya El soccer ya hay que Yo me acostumbré Uy, no sé, acá está malo, me creyente Loco, este es nefi, pero aquí no se canso usar a puta brecha Es que no se raga Mira como supo, dios, solo empezó a disparar Y hasta me cego, maje O puta, yo creí que andaba a la Glyphyspire Mira, aquí está todo, mira campeando en el Warhammer Están, mira, maje, que no están dejando pasar nada en el Warhammer Maje, no podía arriesgarme porque me estaba disparando Maje, disculpen mi ignorancia, maje, pero que idioma hablan en esas millardes de islas y tenía ahí tobago No sea loco Creo que hablan italiano, mira Yo sé que ellos fueron colonizados por... Por... Creo que por España, ¿no? Por España fueron colonizados, creo Por fin, toda Colombia Pero no hablan español Hablan español Hablan de la izquierda, está cambiando Sigue ahí, bo Y lo mataron todos, bo Le dije todavía, bo Habían dos gritos, ¿qué crees que hagamos, pendejos? ¿Qué dije al lado izquierdo? Ahí no habían dos Ah, coja mierda, me había uno al frente, señor Vamos por ahí, hueputa, pues Vamos por ahí, hueputa Mira, acá está con este hueputa, la penga Vamos a atacar a los patos de ahí, pues deja acá, está más allá Lleva más allá, lleva la racha Y los quejamos a los otros ahí, loco Tomamos territorio ahí, como dijo el colón Si son culeros, madre Quedémonos, a ver si cierro... ¡Ay! No, venía con el... ¡No, me mataron! ¡Fuch, carajo, bro! Estos van a brecha Oísos van a brecha Estos van a brecha Yo creo que es de matador, loco ¿El qué? La... La... Es que se besé en diamante No, este anda del coreán El que anda del H&N, una mierda es del coreán Es el vato ese del coreán, el coreano h&n El coreano medio hondureño No... ¡No seas p******** Madre me ves que yo voy saltando, madre ¿Por qué vas a saltar así? Calme mierda el viste que yo salte primero He visto el pendejo, pero me voy a la merca, como p***, tienen brecha y brecha y les doy Cuidado, 2 con el C4B, jajajaja Grave, todos andan brecha ahora no se ve Sigue ahí ese maje, deja caer en ese maje, dios mio Que lo voy a mandar a comer mierda en el siguiente, ya vas a ver cuando termine esto Por que p*** nos han murió toda la maldita descendencia, este hijo de la gran p***, es lo que podría decir yo Toda la maldita descendencia de negros y de la gran p***, bueno no negros, perdón, perdón porque dije Estan todos adentro en esa casa Nooo, a 300 de mi hater En serio, a pena como juega Verde en mi hater Verde en mi hater Cerra abajo, cerra, cerra, cerra Cerra abajo, cerra, cerra, cerra O abajo por ese t*** man Pero... P***moslo, p***moslo, p***moslo Vamos a p***r Allá esta campeando Mira, ave Mija y solo con esa cadena, juega, esa cadena, juega, esa cadena, juega, esa cadena, como esta chetadisima Mirad las kills, solo esas armas ha matado con esas armas y eliminarlas estadisima Da p***, morro a la liga Va a cambiar el respawn Va a cambiar el respawn Ya cambio Pongo contra la p*** y estoy echando la c*** Estan en la casa, estan en aquella casa Tienen mi brekkie, tienen mi brekkie Tienen mi brekkie Esta brekkie ve que te engaña Ve que mata dos tiros, ve que ocupa cuatro Ve que n*** que p*** Quiero saber que p*** pasa David Quiero saber que p*** pasa David Quiero saber que p*** p*** pasa Campero Ese guan Ese p*** si se merece que le pegue Que le pegue el c*** Que le pegue el c*** en los ojos Mata me c*** Mata me c*** Mata me c*** Mata me c*** De p*** Seguro que es quebrarme al c*** Eh, manda a comer mierda y más después briso A eso voy Le voy a decir, mire, mire, con todo respeto Le voy a decir, mire con todo respeto Coma mierda le voy a decir P*** jejejejeje espero que tengas configuraseon Nota al segundo AOL es ese mage lem süff Toma mierda Estamos a violar, hijo de tu puta madre Estoy perdido, ¿qué hago? Estoy bajo un café caído, por lo menos si le voy a vaciar al profesor igual Incluso me voy a poner un 3, ¿no? Para no irse a la casa en el segundo Oye, ¿dónde da nada, güey? ¿Dónde te de la gracias? ¿Dónde te da nada, güey? ¿Dónde te da nada, güey? Pregunta número 45 ¿El piloto? Estoy perdido ¿Por qué? Voy a tomar por saber que grabo en un café porque es que si lo estoy Si Y no se vale, hijo de puta, campero, mira ¿Dónde te da nada, güey? ¿Alguien viene, madre? ¿Dónde te digo? ¿Dónde te da nada? ¿Dónde te da nada? ¿Dónde te da nada, güey? ¿Dónde te da nada? Ey, my phone is game grande, i'ma I don't like it I don't like it ¿A quién la quieren enviar? La primera Lole pero... ¡Oh, y yo que no hay que... ¡Oh, p***! ¡Oh, p***! ¡Wow! ¡Qué partida! ¡Dios mío! ¡Qué partida! ¡Dios mío! ¡Qué partida! El caso se tiró ese día... Como vio que no podía dijo a tomar por saco y se le cayó el café pero en forma de dibujo, ¿vale? Y ha dibujado ahí y se le ha hecho... ¡Ah, sí se queda! Tú eres una persona que le encanta... Pues se le quedó dormido... Y entonces está en el examen y ha dicho... Tres, ¿no? ¡Ahhh! ...que es muy deprimente... Oye, ¿cuál te dan algo? Depende de la gracia que tengas tu profesor... Si es un poco aburrido, no... Si es un poco... Si es un poco... Pues tú, ¿cuál te dan algo? Punta número 45... El filósofo griego Aristóteles ingresó en la Academia de Platón del año... Le envié... Vete a la verga... De este envío... Me dijo... Me dijo... Me dijo... Yo tengo una hija de verga... En el culo le digo... ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Ya elegiste, vos? ¡Coma mierda! ¿Y vos qué es que te piste? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya están en el modo camper, mae! ¡Modo camper activado! ¡Modo camper activado! ¡Seraf liquidated! ¡Vamos a remontarles piezas de puta, de nuevo! ¡No podemos perder con esta rata, po! ¡No me diga que anda Brayson de puta, porque se la mete en el culo! ¡Uy! ¡Si! ¡Mira campeando estas, hijo de puta, eh! ¡Le voy a poner el pene en la mera jeta con el nueve puentes y lo voy a... ¡Lo voy a... lo 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 voy a... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pa, pa, pa! ¡Solo piado! ¡La pura cachetada de paloma lo voy a matando! ¡Ja, ja, ja! ¡La pura cachetada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Apura que yo estaba de paloma, madre! ¡No, huevo, po, rata! ¡Tómalo, hijo de puta! ¡Chúpela, chúpela! ¡Si me da colje bien, me saco el hater, hijo de pala! ¡Y sigue campeando ese vato, madre! ¡Es, madre, desde que nací ahí! ¡No, está campeando! ¡Todo anda en la brecha! ¡La KN anda, madre! ¡Anda a la KN, hijo de la puta, madre! ¡Ya! ¡Refuerzo! ¡He refuerzado el culo! ¡Y lo voy a hacer, hijo de la gran puta! ¡Con todo y la mamado! ¡No, te van a... te van a... te van a... ¡Valga, verga, madre! ¡Vale, verga, lo que quieran decir! ¡Pero si todos los tienen que cojón con más chupos de puta se pueden ir a comer mierda a todos de puta! ¡Y la verga, la verga, la puta! ¡La puta, la puta, la puta! ¡Poderita! ¡Está pasando el tiempo, hermano! ¡No, R-1, 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 R-1 ¡Discúlpeme el vocabulario, pero... ¡Coman mierda, hijo de la gran puta, campero de mierda! ¿A cuál negro? ¿A ese vato? ¡No! ¡Más de ser virus para nuestro Playstation! ¡Negrito! ¡Jajajaja! ¡Todos los demás no van a comer mierda a su puta madre! ¡El pinche negro, cabrón! ¡Cabeza de Pan lejimos! ¡Hombre de la perga! ¡Cabeza de Pan! ¡Eperciada vez! ¡Están campeando el Pablo Torres y Pelitos Delote! ¡Están campeando acá! mira no ese tipo si es campero men están en la casa de que hace aquí pero ahí va uno coreano me matan, me matan, me matan me matan poquito en el en el ¿como? si tonta camilla como no madre que chota tonta rambo la puta arraba 4 nooo esta haciendo 30 del hater no mames ya me lo voy a poner yo lo pego a tomar se mamut loco de nefi el sexto sentido el huevo culero las penes huepuja cachete de ano cachete de ano caff casi me hago la triple si te vas a cagar nefi ojalá que te pegue si que esta aqui en vena de arriba y lo van a matar por atras porque va a responer atras del equipo y 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 Se van. ¿Por qué se fue el coreano? Porque lo de mujer le iban a montar verga. Dígate que me vaya en Fortnite con el en vivo, para que montar pija en vivo quiere. Hoy estoy más en Fortnite de lo mejor más en un Bambu. Más estos vatos no se van a ganar hasta que nos ganen una partida. Yo creo que ahorita si, porque no estamos los 6. Ajá, y este otro rato también nos va a joder las calles, también nos morí tanto. Qué cachete te anda, no te vas a morir. Voy a mandar llamada a Rumi, a ver qué dice más. Ya le dieron pija. Es más, no es aburrido usar la escopeta loco. ¡No te vayas! ¡No te vayas! Te vayas. ¡No te vayas! Este güero si es culero para jugar, en serio no dejan de campear Esta campeando y sexto sentido y brech y loco Nosotros no hubiéramos salido y ya le montamos pija las veces que fueron Nosotros no deberíamos de salir y ya le montamos pija Es malo que nos molestamos estar jugando con esta gente enferma Si viene uno, ahí viene, por ahí entró ahí Marco, ahí viene uno, ahí viene, ahí está y fue un puta campeano Si no está acá afuera Pero ahí hay uno, calla Mira Maje, si es un niño Maje, yo lo entiendo un poco Maje, la verdad ¿Dónde está vos? Ahí está campeando Miralo Mira Maje, si es un niño Maje, yo lo entiendo Maje Pero si es alguien adulto como nosotros Maje, ese es el colmo Maje Ustedes paja de ratas, ese burro, en serio Con razón tiene que el G2 y la verga, mas es campeano Hasta ahí va a meter en sacos nucleares Pues si, ese es el silenciador, KN, como no ¿Van a entrar por ahí? ¿Van a entrar por atrás? Se lo van a entrar por ahí, yo voy por aquí Y está, miralo, jaja Oh, acá está el otro, hijo de puta Ahí está el otro, es quiniano Marco, tened cuidado El Nep hijo de puta ese, loco Unite Carlito Que cero de mierda que vamos a brecher Lo apenan Este se listo, este se listo Miralo, ve Y que, bueno, no más, campeamos así un poco Así como ellos lo hacen, para ver Como va a querer esta mierda, miralo, ve F*** No, déjame darte de jugar con esta gente El peor con ese hijo de puta que no se quita a brecher Y culera en todas las partidas Están allá campeando, loco Miralo, ve Por... al par de la otra casa Miralo, no No, ya me voy a la pija, loco Este güero es una mierda En total, cercamos nomás En total ya le ganamos O sea, no tiene sentido estar jugando con gente encima La verdad es... Puta, la pena burrocrata De mierda Lo más es lo que te molesta es estar jugando con gente encima No, no nos falta uno No, nos falta uno Carlito, te evoqué Una Escucha de bebé, esa mierda Lo escuché de bebé No, vamos por el cincuenta, treinta y siete No, a mi en cuarenta y seis, treinta y siete AHHHH, GRANADA Le huele Vea lo que te ha... Que a tu nole Ese valentero Salgamos, nos puede comer Diggo más, no tiene sentido ¿Para qué nos vamos a crear jugando aquí? No perdemos nada, ya le montamos pijas Es una estupidez estar jugando con gente así Mira Loco, mirá, ve, todavía Si no, nos van ganando por mucho No, 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 es que solo en las esquinas Pasa este maje, ojo Dios mío, loco No, se pasan, en serio En mi vida nunca había jugado contra gente así De verdad, que este juego, ojo Es cierto que he jugado con gente campeona, pero como estos vatos no Ese higüeputa, me tiré como una hora más y todavía lo maté Pena, ese maje le haría dar pena Ese higibiti ya le voy a clarkis en nivel 3 que viene a joder aquí Puedo meterle a mis higibiti por lo que Allá están los dos campeando Aquí están los dos Dicen Que rata no me pierda perro sarnoso Pai, parigo, mi caigo Brech y XMC, brech y XMC Ese más de brech y caen Cué puta Bueno, ya es el guele Mierde hijo puta, me voy a la pija de ti Si loco, es que hay unos marcos que son campeones Solo es que son demasiado campeones No, yo ya entendí porque es que el vato tiene esa estadística Porque es que no es que sea un poquito soccer Y no es que él solo juegue así a veces Es siempre Mira ese güiro, ese nivel Quedémonos aquí nosotros, loco Campeamos todos, loco Nosotros muy flak, man Campeamos Ay, venga, para este paquete, vamos a quitarle el paquete Y vos puta, ve Corre, 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 hay un listado, corre, hay un paquete Quíteselo, quíteselo Mira, ve Se lo quitaron, man Ahí hay dos, tres allá adentro, mira, man Loco, pero nosotros aceptamos que le ganamos por 20, loco Y unos penas nos van a ganar como por 3 o 4 No, Mierde, nosotros no estuvimos culereando como ellos ¿Verdad? Con este equipo se pasan, man No me los imagino, ya van a buscar y destruir, Mierde ¿Qué? ¿Por qué no vamos a buscar y destruir, en serio? ¿Por qué no vamos a buscar y destruir, en serio? ¿Cómo culer es este vato, man Oh, y otros de Guyana, francesa, se metieron ahí Oh, Guyana, a ver qué putas era eso y ya queremos la rata más campera que yo he visto en toda la vida de calentura más el equipo no es que a campero los dos casos dos que lo arruinan los dos desde el primero más no más el primero del primer lugar es el exagerado como campea ese mágico joder no me voy a la pelota yo creo que a tus padres le das pena madre deberíamos de gracias carlito apúrese nos envió de su victoria me envió una foto de su victoria pero nosotros le ganamos nosotros te ganamos cinco veces tú solo dos no es que vayan si ustedes no yo tengo que ir a tengo que ir al tirmo y enviarle las victorias que nosotros le ganamos hell no no me deja oh ahi esta que vas a tocar no es que no 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 hell no no le ganamos en combine dale váyanse yo yo solo le tomo las fotos a eso y ya que por ejemplo de sugencias este se nota que bueno yo lo digo quiero querer yo lo digo así en el consuelo en商imismo por el dos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estaba bueno! ¿Verdas el cón más? ¡Ah, rumbalete! Ya que me sacaron el diablo Ahora voy a sacar el infierno, niño, del diablo ¡Encontradícesos de puta! ¡Fuck you, Nigir! Voy a quebrar este control si me pega a la puta Me caos Voy a jugar como loca Coma mierdi, hijo de puta Rave, 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 Rave Rave Coma mierdi, hijo de puta Vamos, Margo, no vayas a morir más porque te hay que ir a morir No mierdi, hijo de puta No vayas a morir más, y de acá, ¿lo vinieron que se van a matar a bomba? No, mira, a ver, bitch Te vas a morir, hijo de puta, a nivel de chico Te juro que te voy a matar y te voy a violar Te voy a matar y me lo voy a violar Mira, ya están cambiando, me voy a presion, hijo de puta Sí, hija, mamá Pucos de puta, no vayas No vayas a morir, hijo de puta Mira, qué campero Si uno le comata a ese güirru, güey Oh, ahí está Esa mierda, andame suicidando Si me encojona, man No soy bien para ti Es un enemigo, man Me han cagado Están campeando El presidente, hijo de la gran puta Tena, güey, roculero Mira, ya está campeando No, vamos a ir a la pija, loco Aquí, hijo de la gente, rápido La puta No puede ver que ando la dinghy Se la voy a poner en la cara No, 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 no Falta Foder Foder Mi ha campeonato Está ya, güey No, no, no Mira, de puta Ahí el compañero Ese fue a la pija Los provocó y se va a la verga Compañero, no, da puta Pura madre No vieron pija A la camisa No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no la pura pija quemado guatemala voy a probar la rueda la cuesta el 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 y la forma en que late me improve en el 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 nombre del clan, como es? como es? a la cuenta de 3 1, 2, 3, diganlo como es mierda culero el nombre del clan a la cuenta de 3 1, 2, 3, diganlo busquen quien le pise busquen quien le pise busquen quien le pise voy a ponerme la cuda ay envidiosa envidiosa a tu pendejo, yo tiempo la andaba por no la quería usar porque la ultima vez que usé la cuda creo que falle como 80 meses uff 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 uy pero que linda esta esta arma chavales si viene el nuclear en 2.0 mire ahí no estoy en 2.0 siente que es Juan Orlando a la rotida la cuda no cambia mucho respawn porque que si ya los primeros que hacen nos perdemos por behind me mataban por behind me se dieron por atras a huevo joder no mire a este vato esta bonito la mano en serio no estoy bromeando que buena jeve la cuda a huevo a huevo a huevo a huevo si la han mirado a huevo 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 Joder, viene como 80 ahí, ay, ay, me voy a la verga Joder Teo, loco, y lo vi ¿Vos lo viste? Si, yo pensé que era amigo, pero luego vi que te cacheteó y le disparé ¿Y con qué clase de... con qué te cacheteó con la paloma? El culo De bembas de pepa que tiene Como mierda ¿Tienes bembas de pepa? No ¿A quién conoces que tenga labios de pepa vosotros? Un pijazo de negro aquí en la escuela, loco, que fuck Que vamos a hablar de verdad Me voy a traducir que es labios de pepa ¿Cómo diría? Vaya en aslip Aquilo de negro son bien dedicados, lo conoce por qué Yo diría cachete, you know what is cap pepa cachete Dos lips Lips Mira, loco, quiero ver, Maje Hola Maje, les voy a hacer una... les voy a hacer un video para hacer aquello, ya saben qué Lo que hago con las armas ¿Qué dicen? Para que lo perdan hacer todo, Maje Si, porque... no hay que sea más reciente El glitch de ponerle todo a casa Sí Oe, ¿qué haces? Ay, yo no sé loco de mierda Que capo Cállate, es que... Muy bien lo que me molesta es que vos sí lo haces público, estúpida No, yo no, no, yo no soy muy, ahora todo el mundo sabe, mira Nadie sabe ya Es Juan Pablo Pollos y es fulero Por eso me tenia que dar los ataques ni que andara en tu cura Solo dando Grip Cuidrag y Phasmag Y ese me olvido Come mierda Que linda esa bomba No tienes a ver la Pussy Lips La Pussy Lips No, no La verdad que chistes de pepa desartalada A ver como te puede haber pisado con 80 negros Ahí van los chistes de suerte Uy, toquero Que dijo loco, no lo escuches Que tenes que acharte Que tenes labios de una mujer con el ancoidos no 80 negros Ah no, es el Que no di eso Que no di eso Te dije más de Grip, Cuidrag y Phasmag No solo eso Eh No, pero ponerte con el rap y fire Ahí no Te pongo rap y fire Es para si de dinero pobres niños po Tampoco así po Tampoco así po No El stock te ayuda pero en las armas largas no? Osea cuando somos con mucho rebote Así es la mierda Cuando te rebote el ano ahí Creo que con ese Oh no, el stock Ay, espérate Ay, mi pecho Ay, culero Ay, me voy a morir aquí en un en vivo No joda Me pegó como un aire en el pecho No, maje, eso no es para eso, perdón El stock es para... ¿Cómo te explico? Ya, a ver, espérate Espérate Si, si, porque es lo único que... Espérate Espérate Ay, mi pecho ¿Qué están viendo? Cállate, hijo de puta ¿Qué? ¿Qué? I don't know what you say ¿Qué? ¿Te pica la china? ¿Te pica el chino, ma? Oh, yo no sé para qué le ando stuck a mi arma, güey, tío Really, niggi Really, niggi ¿Por qué nadie está hablando? ¿Por qué nadie está hablando? ¿Qué? No, maches, man ¡Déjalos! ¡Déjalos, pendejas! ¿Maje? ¿What the fuck? No, pues sí, mira lo del stock Es como cuando Cuando te rebota el culo No, 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 el stock No, el stock es cuando Estás apuntando, te podés mover más rápido Como cuando, por ejemplo, vas ¿Entonces cómo? Como que estás apuntando Mientras tenés la mira puesta, te podés mover más rápido No hables mierda, Perito Algo así creo que es, ¿no? Ah, cuando te rebota el culo Y te ponen la pinga así, es una cuña Que deja de rebotar Sáquense la culo ¿Qué maricas son, men? ¿Se corrieron? ¿Se corrieron? Dos veces ya Más de mí me quedó en negro la pantalla Te pesan los ovarios, pa' Carlito Te pesan los ovarios, pa' No, los ovarios te pesan ¿Qué maricas son, men? ¿Se corrieron? ¿Se corrieron? Mira, Carlito cuando dice chapín Esto no es verdad Sí Sí Y no, chapín ¿Por qué te nubes que te han chapín, madre? ¿Por qué te nubes que te han chapín, madre? ¿Por qué te nubes que te han chapín? ¿Por qué te nubes que te han chapín? No, 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 no ¿Qué? Va, pues Coma mierda, champín No, man, no, man, es que No ¿Listo? ¿Qué haces? ¿Marco? Es de más efectivamente Mira las imágenes Ya estoy viendo, estoy viendo A ver, efectivamente Se mamo Se mamo Se mamo Se mamo No, me mamo Miren que están viendo la fútbol clase ahí en vivo Y ustedes me la jodieron ¿Qué culo? ¿Cómo? Escucha aquel voz Ay, que rica Se excitan Se excitan al ver los niveles Vamos, mamá Me la jodieron Je pienes mamadas Je pienes milán de allt Enmampe Sí Sí Aquí's ¿Qué? Eso es. Escuchaste el cerote. En el doble español cerote, pisao. Un juguito mas de 2 tampoco. huevo hay poder a que se va a ser ese killer no sabe escribir mi porra loco marcos decía que quería ser más del guata o de web y un prende pero yo no llamo miento ese killer se pasa fuck you fuck you fuck you fuck you fuck you fuck you what the fuck why fuck you fuck you muuuuunca te voy a pedir un peso le es pelo de whatusa bob bueno con mis hermanos mexicanos o algo así mi gente mexicana no te metas wey nosotros somos trabajadores mira 75 años que tengo y no tengo canas pero de guay mira yo todavía tengo pelo y trabajo wey para que un pitch mata no es que no está al tiempo es una discriminación ese gris odia a los mexicanos así que si hay un mexicano viendo las transmisiones me los odia yo no odio a nadie me ayudamos a everybody maje amor comprensión y ternura to everybody to everybody calmate que estamos hablando de spanglish maje ya le gire le va a girar un mexicano fuck you bitch se le salto se le salio el inglés no vamos a guard gta a matarnos una GTA es para ratas amigo has pasado a jugar en juegos o sos una rata? si pero no ahorita yo digo ahorita que juegues GTA es rata ya cuando juego yo es hombre me entiendo you know what i mean? como es marco? you know what i mean? you know what i mean? rai 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 no my car is blue and you is me your person is red my mother is yola and Janaeer is black she fuck you drive right cuz i wanna need red you know what i live in my car is blue asi Yo a un gringo a preguntarle a unos colombianos que se las ingles y ellos le dijeron que sí Usted no lo diga a los que sepa a un gringo colombiano ¿Mae, no has visto el video? Creo que sí, Mae Si el Mae no sabe ni lo que el puto le está diciendo Cree que lo están insultando Ah, y el Mae sin ver que yo dije ¡Fuck y stupido! Caras de ojetes, pelos de lotes ¡Rompo en totos, leyes! ¡Fuck y stupido! Caras de yacer, por culo Es cuando le dicen caras yacer se ofenden más porque... Vea, fíjate, caras Es tipo de puta, él y de él A la PPCH le ha dado un arma ¿Oh sí? Si Ahora le iba yo, no, vean aquí Yo vi un mágico que a una mano ¡Que mierda! Ah, buena ¿Te lo revienta? No creo que te lo revienta ¿Y? Atrás, 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 Marco, salió para atrás ¡Culo! ¡Culo! ¡Ripper! ¿Aquí me pudieron transferir en B10? No puedes ni hay, neta ¡Fuera! Vaya, cuapi ¡Colatrali, cuapi! ¡Colatrali! ¿Con qué? Con el sniper Voy Después vamos a poner el sniper El sniper que es el ultimo que es el sniper Vaya Vaya pues Yo no tengo sniper No, agarramos la clase La que esta ahí ya predeterminada Simón, Simón, Simón Simón dice, dice Simón dice, dice Ya esta lista, me lo voy poniendo llamas Ponganle sniper hijo de puta Ya, sniper, sniper, sniper Sniper, sniper, sniper Pues no lo vayas a matar Si no lo vayas a matar Si no lo vayas a matar Lo mató la mina Uy pensé que mi mina la iba a matar Sniper, en serio No lo vayas a cagar No lo vayas a matar Ya ando es sniper, wey Ya a rato voy siendo un hijo de puta No, bro No, no lo vayas a matar Toma mierda mi rove Ahí si pega pa marco Pero cuando no esta en movimiento ni les pega ni verga ma Voy a burlar a tu muchacho ma Yo creo que Wilbert ya se acostumbra a usar la configuracion que yo uso ma Ya puta Yo creo ma, porque ahí como salto no es con la edición, no creo Ma, jugamos de sniper a jugar con el sniper Jugamos de sniper A mi me vale verga voy a jugar con el sniper Jugamos de sniper y me voy a la verga Vete tapas Caraba Eh loco Hagamos una partida con solo snipers No hay que llevar secundaria No hay que llevar secundaria No con secundaria ma, con secundaria, solo secundaria también No, dale eh, aunque perdamos no importa, dale, solo una vez Vale Y la siguiente que sea, que sea solo con secundaria Vale Si no te pico Si no te pico Pero no lleve secundaria, secundaria Solo snipers, pueden llevarse 4 y esa cosa Ay, oye la rati hijeputa, oh Solo sniper O ni sniper culeros O ni sniper Con cualquier mira, con lo que sea, pero no lleve secundaria Ya, no llevar secundaria, hijos de puta No secundaria Ni verga Calma se mañana, pero bueno, no hay que pegar Pero bueno, no hay que pegar No secundaria, hijos de la gran puta Ya vengo Mira el matador, eh, más de que hay que ver con mi nombre, hijo de puta Si Si Pero el autentico soy yo, chingada madre Amare el KD es el matador del hijo No, una mierda, ni lo veo, ni me lo amo, le estas a los ojos No, no, eso no es un sniper Mira, arregla No, que, no, no, usted, no Oh, sí, ¿qué tiene la Shadow Co? Yo las tengo, yo las tengo Yo las tengo, yo las tengo No vayan a decir Marcial, Marcial, porque esas no las tengo, ok Igual una partida pura Marcial yo después, ya va a ver Es una persona bastante malo, yo ¡Aguerrear, hijo de la gran puta! Está agarrada a la pija, en tu mamá, ahí culero Ey, vos puta, voy a agarrarle en ese vocabulario, vos Estoy viniendo del que acaba de decir una tremenda ¿Quién dijo? Ey, no, dame el caldito Ah, sí, chaval, el mobo Yo no sé para qué ocupo manos rápidas en AIP y no en un espindario Se le pisa, aquí presente Ay, bueno Hay dos arriba Muerto Ahora, está quineando, está quineando el otro, está quineando la esquina El dije, matador Teo, matador I'm sorry Sorry, come mierda Joder, qué linda Qué matada, pijo Nos estamos dando cuenta Y andan como dos con snipers también en el otro Mira, a ver Mira, a ver Loco, es que andan de la mierda de anti el T4 y otra Yo creía que le había explotado yo el T4 con el tiro de snipers Pues puta Este nivel 0-4 es reiniciado, loco Más de si te hagan rachas y yo, joder, no el dejemos que te queden rachas porque nos van a joder Puta, el matador no la pela mata a su propio ammo También nos van a montar pija, o rocks No, ese tipo con la escopeta, loco. Se pensé que... Una rata, una rata. ¡Hue puta! Vos lo mataste con... ¡Una W! Él lo mató a escopeta y yo le puse 4. Ese sigue teniendo las pinches flechas. Uy, ya nos jodieron. ¿Qué tiraron? Ahí vienen, vienen un porrazar, loco. ¡No, es que se ve la escopeta, loco! ¿Quieren cambiar de arma o solo sniper, sniper? No, 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 no. Comíjame para que remetemos la partida más. Ok, armas, pues ya. Ya, ya mucho. Están aprovechando a nosotros este morro. Sí, loco. Ya están haciendo prestigios masters y le estamos ganando. No lo podemos creer, wey. No lo podemos creer, wey. Por eso el wey le puse a escopeta, wey. El pistolito de agua me pela la verga. El pistolito de agua me pela la verga. El pistolito de agua. Eres duro. El pistolito de agua. Y antes de ir a escopeta. Y antes de ir a escopeta. El pistolito de agua. no loco yo no he visto burro no, es el que anda con el copeta me han matado el día rápido ahí hay uno dije marica a su izquierda, atrás suyo, atrás suyo no, no, no mira el white boy hijo de puta ese mira a ver mira a ver mira a ver mira a ver no seguro tiene que tenerse estos claro como va a estar sabiendo a ver a que no le gana a que le gana a que le gana mira que puta es el luis coronel no 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 Prácticamente Nos ponte ahora No nos van a ganar hombre Ya lo empezamos Es que se ha escopado también Mirad que hare hombre Te la voy a poner en las herpes Te la voy a poner Joder Perdimos No me voy No me voy Quédense que es el respawn Joder Tres creo que una vez El que mata El que mata Tres Uhhh En Compaq Yo quedé primero Ahora vamos con secundaria Dale Con la que sea pero que sea secundaria no mas La shadow claw Vamos todos con la shadow claw Si quieren Si quieren Ok Ya me olvido ya no lo uso pues Es que yo si soy bueno Es que yo si soy bueno Cállate Cállate que chureco hijo de puta 50 pesos en 4 años mas 50 pesos en 4 años mas Esa es la unica que tengo buenas Lleva con mi charro Espero que te la quema Yo nuclear hate y nuclear Yo creo que dos días me tomo para agarrar Yo creo que dos días me tomo para agarrar Lo que si cuesta con la shadow claw son los tiros largos loco Ajá Yo es mierda a mi hijo luego me hace falta mas Pero no ya les dije mas Es que para que tienen que hacer con eso es Saber en donde hay una 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 O sea le va a salir un respawn mas De ahí estar tirando Estar listo para disparar del lado Yo lo hice con Yo lo hice con Yo lo hice en groundwork loco A ver Los tiros largos Miran a quien hijo de puta Sigo Agüero Rata puta Rata de encuentros patas Te estoy hablando aqui Loco llevo como 5 horas jugando playstation What the fuck Esta es la ultima Esta es la ultima que juego Esta es la ultima que juego Más yo quería tomar una foto Más a algo Y por tocarle tomada foto apague el teléfono Rían tijos de la gran puta ¿Donde están culeros? Corran Ese Carlito ni siquiera lleva a Marshall y se la saco Tengo Jeno Roteca Buena, me salvastes Mira que un madre Se cago Criso A un madre le puse Le puse un pijazo a ese cuate Que le cagado Que anduvo este tiro al río Quiero ver que este tío puto Me mató Verga Veo doble colateral Puyo Yo ya tengo a mi víctima Donde estoy saliendo todo el tiempo Se pudo escopeta El hijo de puta El Firolaibe Hay una dentro, matenlo Hijo de puta Firolaibe, mierda Se pudo escopeta Acá, el dedico que el hielo de Martial Hey Firolaibe, ya le voy a montar pin En ese cachete de anwo Ese Wirrman con el cupeta, man No Uy, que pipe baja le acabo de hacer ese Wirrman Aquí yo me voy Dejan que se metan ahí, dejan que se metan ahí No, es que ese Wirrman escopeta loco Puta, Nani Es el Cuaque aquí Confirma Que pille loquera Dejan los atomos O en el Fick el culo Puta Puta Mira esta marcha Bebe Mira esta marcha Bebe Que te hagan a mi en blanco Hmm Bien pendeo Yes Mira de loco No le pegue ningun tiro Uy, pensé que me habia suicidado Joder Joder Que pille baja Briso Que pille baja Briso Puta Me puedo tratar de tirarme mas A ver Ahí cae a ver que vos Nooo Cuantos de cuadros te pones vos o que Uno o dos Como? Nooo Me mataron Asciende en mi contra A ver Por pendeo me Por equivocarme Por que de explotar C4 Puse el especialista Y tiré la marcha A la manta En donde le cae el Se me quedó Batery down Bufufu Bufufu Mira se vuelve Atras pro Atras pro Loco de matador Es una rata Un 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 Doble Un Dos Una Una Un 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 creo que es mejor una, para otra no le pongo una mira ese culero me quemo vos, le vale ver cabos joder me quemo a brito tambien ve no lo puede matar yo te voy a quemar la cara con los marshals OUT dame mucho me v det de v v v c v v v v v ¿Pero no? ¿Pero cuantos de cuadras te pones bozos o que? F*** No, no, contigo p***o A uno, loco, a uno, a uno No, 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 no Nooo, y me mató a 300 de mi raíz K модulo Tome guante que es ese t4 cuando te te mata mañana่ 예 puede explotar What the hell Hey, hey, un 360, cual es más smart, yo. Le desvice la jeta. Qué pendejo, teniendo ese 4 y me hubiera hecho la doble en solo, man. Hey, hagan un kill. Sí, vergón, vergón, no vayan a tirar una mierda que sea, mierda. No, de puta. Me voy a poner normal, porque creo que doble no sirve esto, es mejor ponerse una sola. Caya, no las veas, pendejo, calla. Mira que nubido, oh, nubido. Mira, el tiro es increíble. Mira, yo iba de primer lugar, man, fuck you. Yo con la RK5 me saco en la nuclear, man. No, yo dije Shadow Claw. Shadow Claw, dijeron, puñetada. Marshall, Marshall o Shadow Claw, cualquiera de los dos. Sí, te parecía. Ah, es que F, vamos. Puta, qué ofensa, man. Tío. Yo, yo no. Yo tengo la Banshee. La Banshee, vamos a hacer la Banshee. Lo Banshee ya no sirve, más tarde está bueno. La Garan. Nah. Nah. Ok. Y si vamos perdiendo, nos cambiamos a arma. Secundaria está buena, man. ¿Ya han dado arma? No. Secundaria, mejor. O con misiles, con misiles. O este, pendejo. Ey, cada vez que mates te suicidas y no estás dando bajas. ¿Lo crees? No. Secundaria, man. Secundaria. Con cuál arma, la MRC o qué putas. Vamos, pues. ¿Cuál es esa? MRC. O la primera. Dale, pues. Ok. Oh, vale, pues, vale, pues. Dale. ¿Quién dijo miedo, pues? Eh, tío, es de puto un solo vergano en la cabeza le puedo poner. No, materia oscura, materia oscura. No, no, no me va a quedar guardada. No me va a quedar guardada. No me va a quedar guardada. Ah, no me va a quedar guardada, maje. Este es el último, man. Yo no me va a quedar guardada, maje, puto. Ey, vayamos con la Banshee, man. Lo siguiente. Es que la Banshee no sirve, eso, que. Maje, ¿quién dice que nunca ha sido buena para hacerte esto? Antes sí, maje. Al principio estaba súper chetado. No, pero antes el alcance era, o sea, y era como, no sé, tenías como mejor, ¿cómo te puedo decir? Era como mejor, simplemente era mejor la cadena y todo, no sé qué puta, pero era mejor. Pero si se te salvo. Creo que sí, bueno. Pero no, es sin attachment. A mí los attachment no aparecen. Tienes que una escena. En el juego es algo perfecto. No, es como si fueras jugando en zombie y no vas a hacer algo para trabajar. Esta es la ciego de la ciencia. Tiene que matar a la pida en el campo. No, 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 no. No, 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 no. Tiene que llegar a jugar en zombie y no de crear la ciencia. Ya me cargó la verga Más ahí los enemigos Muevete más que no quiero que no me vayan a matar aquí con vos Soker, traigo vos Soker No, ni verga ¿Jabones? ¿O Hardpoint? ¿O Hardcore? ¿Pero por qué es más fácil de matarte, men? No, no, le quieres decir, Hardpoint está loco, no podemos jugar a Hardpoint con algo así Si, yo pensé que dijo Hardpoint, yo pensé que dijo si es Hardpoint No, 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 no. ¿Cómo campea esta gente? Hay que ati, hijo puta, ahorita te mato Mira a ver ese Eno, hijo puta, ojo A la que le pegue el chino, chico ¿Qué fue un fijo listo el firo de laima? Firo de laima ¿Qué fue un fijo de laima? Firo de laima Joder, que escopetazo me agregue, hijo puta Puta Mira, me cago en ese hijo de puta Me cago en ese chico Por fin se cambio de maje de escopeta En un mapa pequeño yo diría mejor Si, exacto, loco, exacto Mira, loco, el John ya esta... No, ya esta igual a que el maje este John Maten al que esta aqui arriba, maje, ayúdame a matarlo Ay no, ay no, ay no, pero ya esta herido Pero no sale de ahi, hijo puta, ahorita lo mate Oh, hay dos, hay dos Uno esta cogiendo la espalda o A los dos le di verga Si yo uso esa 19 Yo me lo hago en 1911, quien la tiene? Yo la tengo ¿Estas chitado todavía esas armas? Si, estas chitado Ya vas a ver la que voy a ver ahorita con esas armas Cabeza Cabeza Solo me faltan esa, la 1911 y la... Las marchas, que ya tengo todo Es secundaria verdad Y la de pepa Mira, es que eso que vos saltas y me... Me trajiste mas, habian dos abajo Me asaltaba el hater El hater a la perna Joder, dije que cuando salteo pa que me vayan con el respetado Y a mi me contagia en el aire Saltando, estaba agachado de tirado, no se lo estaba Madre yo, pues te vienes, híjolo, salté pu La mierda Ese Robin es un perro Como le vas a estar, no se fue chuta Si wey, ese hijo de puta Juees la gran puta Si, no Robin Ah si, el bote es bastante bueno Pero es porque el vato anda... El va a tener que... Eh... Escucha mas Contra el modificado Si... Malito decirte Mira, men, asciende el hater Enemí cóntica O sea, Robin es el bueno... El... El... Creo... El mas es que es un poquito gordito mas El hondureño Es que es un salvadoreño y un hondureño El hondureño es el bueno El otro es bueno, pero es mas bueno el hondureño El fiel Robin Pero es mas solo para jugar ahora... World War 2 Yo vale mas que me quite la maña del juego Porque ya me estaba pegando mas Pero pueden entender que era un cáncer ese juego No... Yo lastimosamente lo tengo eh... Digital Y pues... Va, tiene Brian, lo tiene Marco, lo tiene Jaycee Que te referies? Ese matador es una rata Que no yo, no que el otro De nada Jajaja Jajaja Mal... Parate ahi we, puta que te pararas tu hijo La clan los pistoleros le vamos a poner esta Si hubiera hecho hardcore aquí me hubiera hecho una triple ahí, madre, que me salva. Oh, pero dijeron que hola la pistolita, ¿verdad, madre? Bueno, este hijo de puta, no le entraba la pala, man. El último que es la peja de Kierkan. Vale. Con el puño que sea la última, vea. Dale, Simón. Y si la hacen buena, pues que buena, pero... El que la hagas es el Vera Verda. Perdí conexión, estoy perdiendo conexión. Puta, solo dije que el que le hiciera era Vera Verda y hasta se le quitó la conexión a este, porque quien diga, pues nada que ver con vos. Nada que ver, no dije. Yo creo. Uno más. Ah, fuck. Cuidado, cuidado. Uno más, ya. Uno más. Yo le hice el puño. Si sos culero, Marco. Pero bueno, yo le hice el puño por lo menos, el Vera Verda entonces. Yo le hice el puño en el anterior. Cuidado de loco. Yo boleé a la pija también con él, vea. Si es culero, mira, vea. Ni dan ni rayaron, ni verga, ni los restos. Tenemos la 19 antes ahorita, maje. Que yo no la tengo. Yo no la puedo hacer tampoco, maje. Yo le he hecho como unas 5 kills con ella, maje. Vergo, maje. Criminal, 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 criminal. Me rehuso. Me rehuso. Alfa Piper. Ya hijo de puta. Alfa Piper. ¿Sabes quién es Piper? No. ¿Eh? ¿Sabes quién es Piper Perry? ¿Sucker? ¿Qué? ¿Te gusta Wendys? No, ahora no. ¡Ay, yo iba a decir! ¡Yo iba a decir que sí! Marco. ¡Eso dice pijes, culero! ¡A qué arma! ¿Te gusta Wendys? ¡Ah, 19-11! La LK9. ¡Oh, la Rift! No, la Rift, no, la Rift. Marco. La LK9. Voy con la 11, maje. Voy con la 11. Me too. Yo también. Las puñetas que no la tengan, pues que no jodan. ¿Charucla? Ya lo hicimos, Charucla. ¿Con qué putas? Yo voy con la LK9. Cualquier secundaria, maje. Cualquier secundaria. Pistola. Cualquier pistola secundaria. Menos ese, si es putas, no es pistola. ¿Qué cosa quiero usar este? La RK5. Yo me llevo la... Oh, se puede llevar la 19-11. ¿Qué quiero usar este vato? ¿Qué es lo que dijo este que quiere usar? La RK5. La RK5. ¡Najda! No. ¡Najda! Ya, no. No, no. Marco si es culero va a hacer eso No quiero wey Estas loco wey, fue Marco Ahí diciendo que te f*** en la vallana Loco morita y dame esa arma mejor Quiero probar la 1912 Quiero ver a que sabe Arma Ya me petaron el c*** J*** escucha como disparo Me lo imaginé Escucha me lo imaginé Me lo imaginé que si iba a disparar Ya vas a ver Morite calla, morite hombre J*** Ok, ok, ok Es matador y p*** me tiene esta la madre J*** P*** 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 Dejame los Brizos cuando los has ni ver, cabrón. Mi favor. ¡Mirame, pucci cabrizo! ¿Qué pasa? Ese maje yo lo quería matar. Lo siento, maño. Me hubiera dicho, Brizos, Brizos, déjalo. Yo lo dejo, te juro que lo dejo, cabrón. Ustedes me saben que yo con esa mierda chido ahí me he relajado. No, no, no. Entiendes. ¡Déjame matarlo! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No estaba moviendo el limo puta, maje! ¡Joder! ¿Por qué no salte? Mira, se vale verga, hijo de puta. ¿Qué hice yo? Yo les dije que yo iba con la LK9. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Joder! ¡No puedes listar ahí! ¡No! ¡Eso, obvio! ¡Loki! Ah, no, no, ahi había triple, ahi, mah, puta, C4 como el C4 daudio en el lanzao Voy a poner que arrega rápido mejor, mire que voy a emplear El C4 tiene que caer al suelo para poder explotar Cómprate los C4 finos, mah, es que nos cuesta que exploten Pero eso no explotan en el aire Pues si, tienes que comprar de los caros, mah, es que están mojados, mah en la pólvora los van a recoger después de que te lo juro de algo que le iba a preguntar como los compro te lo juro que iba a preguntar eso estoy a punto de preguntar no me mataron no me mataron a 125 del hater pero a toda la hija puta que basura mira ese obligion joder la gran puta loco como se sacaron un talon caja si te mantejo si te mantejo me escucho de pendeja no cuando lo controla no es tan bueno loco no si la ves controla hay algo es bastante bueno la verdad yo no, yo prefiero que me ande protegiendo la espalda para tejerlo para tejerlo mira a ver ese pelo de cuca resurada quien es eso? el matador que campero mira a ver loco tiene que explotar que no que no que no explotan en el aire si explotan mas bastante bien escuadrado rápido que no que no entienden que no chaco no caes que me paga el control a la verga mayday 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 mira la basura me me no me 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 ¡A la derecha! A la derecha, a la derecha, a la derecha ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Confirm es! ¡Confirm es! ¡Puyo! Hey, puño, 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 puño Uy, tenía una pistola y casi le disparo Mira que él iba a disparar Le iba a disparar cuando yo dije con el puño Lo tenía enfrente y le apreté el triángulo para pegarle Para sacar, cambiar a los puños Y una arma andaba a nos de acá y le pegó un disparo Mira, ya vas a ver No, no se vio ahí, mira Yo le he pegado una bala con las armas Ya con las armas le he pegado una bala yo Porque yo vine El internet es loco Excuse me, hombre Calle a la única persona que puede quedar negativa en el equipo Excuse me, Bad Bunny No se mueve No se mueve What the fuck a mueve Toma mierda Te pesa en los ovarios, ya te dije Ya te sale, hijueputa Y te como a ti Con el la de mierda Echate limón, hijueputa En el culo Para que te limpie Voy a echarse acido Oye, aquí es lo que hace No, no, lo mismo, más de secundaria Mele Mele Llevan minas trampas y todo Vamos a poner a cambiar toditos, más de Los que hemos escondido en la verga Es cierto, pero es una pija campeada, más de Sí, maje Dale Pero con qué arma, con qué arma Con lo más cerdo de todo, loco Escopeta, escopeta No, maje, que escopeta es muy culero Este No, secundaria, secundaria, secundaria No, mele, maje Yo voy con mele, maje Vale, pues Yo también, yo voy con mele Nos ponemos a campear ahí, maje Lo escondemos como putas Todas las clans Maje, si tienen el ¿Cómo se llama esta mierda? Que me olvidé como es que se llama El Todos sabemos la misma Enforcer El Enforcer está bastante chetado, maje Ajá Ok, yo tengo el Enforcer, yo lo tengo Vamos a ver, no Ey, deberíamos irnos al Grubcha A mí, al juego Para ver qué dicen Porque hay una blanda Ey, llenemos la casa Donde, donde aparezcamos Aja, pura mina Y Y de Chalk Chargers Nos van a pegar una relevanza Sí, exacto La verga, maje Y si vamos perdiendo, cambiamos a arma ¿Ah? Sí Miren, ve, miren, yo voy a poner uno aquí, ve Voy a poner uno aquí, yo Y 12-4, a la verga Aquí quedá uno No me voy a quedar aquí en esta puerta Dios, me hubiera puesto a sexto sentido Abajo viene alguien Ya lo maté, pero es que... Me buscaría destruye, que hubiera sido buena A ver esto, maje No, porque ahí no van a matar, la verga Dale, vos chico de puta, calla Dale, perra Por atrás la pin a alguien, por atrás la pin a alguien Puta, a la verga Si yo fallo, vuelo a terminar Son sexto sentido, no, maje Por ahora le ponen al rincón de la pared, porque lo saben Venir No nada Rata, maje Damos pena, maje Sí, va Uno por las escaleras, viene uno por las escaleras Vamos a la casa, maje, vamos a la casa siempre Mira, Dios, por pendejo, está jodiendo con el nube Me dio mierda Putica, dejen de morir, loco No vayan afuera Vénganse para la casa, maje Puta Ya cambiaron el ripan ustedes, más bien Vienen para acá, vienen para acá, que está aquí conmigo en la casa Yo voy para la casa, yo voy para la casa Para la azul, donde están todos Corre, matador Ole, ole, hijos de puta Quédense todos en la casa, loco Para que ellos no agarren bajas Sí, porque no van a caer a la racha, ellos no van a montar pija Pero, ¿por qué te le corres, maje? Dale, verga Por atrás, por atrás, por atrás Fuck, man Mire, ve, ven hacia la casa naranja y quédense cambiando aquí Vamos pues, arriba hay uno Ay, hay uno adentro Yo ya lo maté con la mina Puta, briso Mato, sería una bomba, o Era ese 10 a la halfback, mira Fuck, man Esquineado, maje, que no queden viendo para las puertas Porque ellos pueden entrar así fácilmente a montarlo UAV, yo creo que todos andamos gothba Mira, vuelve el caja de pepa Vuelve para la puta Yo, no, no ¿verdad? la pilla para él aguantale la p*** cambió el respawn no cambiamos arma ya joder me deslicé mal al secundario lo voy a dar yo al secundario lo voy a dar yo mira donde esta el campero de mierda esta aqui arriba va yo asi loco volví a la piel doble hijo de puta doble hijo de puta hijo de puta los huevos le he colgado un mal en la garganta mira a ver hijo de puta este es inmortal o que esta arriba ese micrófono tio si le pones el micrófono en el coño no mane quiero ponerle un pelo no p por mira en el turiculo es de mal ¡Vamos! 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 ¡Más esta mierda está bien raro! Yo, por lo menos me vi con un gato de 4, porque se une el grupito y... Mira... Y le vamos clavando a peija, güey. Oye, a ver, guardan esa pangación, hijo de puta. ¡Golpe! ¡A golpe! ¡Golpe! 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 ¡Golpe, hijo! ¡No vayan a matarlo! ¡No! ¡A gótico de puta! ¡Puche que a Carlitos! ¡Agritos cachetes de gano! ¡De puta! ¡No! ¿Qué? ¡Golpe! 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 ¡Qué matada! ¡Le pegamos con la mierda! Yo con brilla andaba así... carando la cabeza, ¿no? ¿Alguien dice que tiene los balísticos? Oh, no, pero los balísticos no sirven, ¿no? No ¡Démosle a... ¡Démosle a... ¡Démosle a... ¡Démosle a... ¡Démosle al disco! ¡Démosle al disco, pues! ¡No, pero es que el disco no sirve tampoco! ¡Démosle al... ¡Démosle al...! ¡Le podemos dar al...! ¡Qué eventualidad? ¡Démosle a... ¡Démosle a... ¡Démosle a... ¡Démosle a... a Dingo! ¡No! ¡Aaaah! Con un arma especifica Que todos lo usemos La RK, la RK 5 Que es? KR 5 si es la mierda Madre mía Willy No con RK 5 no Con otra mierda Rápido me voy a parir la clase Si No me lo puedo Todos tienen Olimpia Pero es que Olimpia muchas cerdadas Pero démosle pues Eso es pasarse de verga No se van a jugar Con Olimpia Yo ni sabía que la tenía en materia oscura La Olimpia Con Olimpia De Jotos No es de Jotos Pero calla quiere que le demos por coño Ay es que calla cabeza de pija Pero aprende a jugar Rata puta Pasito pasito Sa esvertito No se va sinceramente la olimpia Si Ti puta Ya puta Das suoi Das suoi ¡BOOM! ... ... ... ... ¿Qué, mijo? ¿Van a volar para la puta con Olivia? Ni los jueces nos vamos a matar, chile. Puta de cadáveres, John Cadabre pues. ¿Van a volar para la puta? mira de la madre como esto joder hay esto que le va rápido no se porque no le va rápido que hijo mira ese cachote de cuca peluda que pedo men oh puta puta es que toca con el gate el 4 es bastante bueno rato es que no saben de colocarlo mira matalo púntica necesitaba ponerle cargo rápido a esta mierda oh puta oh puta oh puta ay porque no esta llegando lejos de esta arma esta arma tiene a buen alcance oh te pusieron brech mira loco en el aire mira loco en el aire ya he hecho 4 y se me lo mismo que pijazo de punto se sumaron ahi 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 Yo paso ahí entre medio toda la mara como que fuera Rambo, man Ah, man René dice su de puta la chica René René me cargó en la verga Como que quería decir llamar a la verga Me necesito cargador rapido sinceramente, man Cargador rapido diferente fuera de esta mierda Jejeje 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 Estos los matan ustedes La ultima como Ay No Perdona Que rápido terminó loco Tío Mira que Mase mate a uno y tenía uno más de la cara Y yo tenía un de 4 los pendejos y los peguinos Valeo verde Valeo verde el momo Valeo verde el momo Ahora usamos una arma que yo tenga No ni verga, vamos a ir con Olympia Los peguinos Te vas a comer mierda Yo tengo que ir a cocinar algo para comer No he comido nada Es tu mamá? Un huevo ahí Tu mamá hace o que? Es mamá No me cocina loco ¿Qué me cocina vos? No, a pesar de que toquen 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 No No Jeje 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 Aaaaay 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 Ay 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 Sáquese la me Jeje Sáquese la carlito Hombre que le vale Dios Pinche carlito este bocón Maje entonces cual le damos? Maje pero esto ahora Yo voy con la LG4 Con la LG4 Con limpia maje Con limpia la verga O la LV8 Maje M? Dale 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 esa ¿Sabes cuál es Margo? ¿Cuál es? La LV8 más de retraso LV8 Basilic Basilic Es arma yo recuerdo La garán mejor Loco Yo pensé que ya no tenía materia oscura Le recomiendo que usen cargador ampliado Loco, lente Yo pensé que ya la había terminado What the fuck What the fuck What the fuck La ahorita la voy a poner en materia oscura Uy que ocupo 7 tiros largos Esa arma yo si la usaba Más adelante Es que esta arma tiene retraso Pero una vez que has agarrado Como que tiene como un imán Más y que no se ponga la bala ¿Entienden? Ya te la voy a poner ¿Qué es Margo? 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 ¿Se han llegado a la paloma? ¿Qué es Margo? No me digas pendejo que nada me quiero ir a dormir Me duermo Ahora puedes estar a dormir pendejo y le pegan al beca No, esta arma es una shit Puchica loco, ocupo tiros largos No mire Se fue putas amos a la cabeza y la vení sin cabeza, lo llaman el próximo gin este encabeza fuck No fue tiro largo, what the fuck No, fue tiro largo Esta arma tiene mucho poder Bueno, pero tío, tiene mucho poder, o sea que para vos es una mierda Para este cuartier es bastante buena, por ejemplo, que venga alguien en un grupito, lo vas a ver Un grupito de pendejos, muy malditos Oye mils, que le deje las mils Las mils, que eres la mil Me matan, cabrón Ni entrar, ni entrar quieren esos vatos ahí, mirad, que culero Ey, porque callando a la, o no tienes la LV8 Calla Joder Calla No No Este hijo de puta, se muere, pero Dale, garrón Que ultima bala, lo pateo Puchita, loco Venga, esta en el bujo, le pegue el pergazo Puchita, loco Joder 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 Este hijo de puta, ay we'll be pendejo Aún más Joder 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 Matanlo, matanlo y si lo roban mosquiles, esto que... Ah, mierda Matanlo, matanlo y le roban Joder Medio verga Ya se lo quitaron A que le salió algo bueno Joder 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 Mitchell Joder 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 Loco, haveríamos de hacer un challenge, loco A que te refer maintenant ? Que yo lo vi a Youtube ¿Cuál? Y es su challenge, loco ¿Cuál? Grave, nosotros 6 Sólo vamos con minas Algo que mate pues Y nosotros los escondemos Hasta esperar los 10 minutos, Que se acabe todo el juego Lo haríamos de intentar con este equipo que no es tan bueno ¿Cómo así? No entiendo, explícate Como nosotros nos ponemos la street, Mike, ¿verdad? Eso mata, o un C4 Y con eso matamos, pero nos tenemos que esconder No podemos movernos de ese escondite por 10 minutos hasta que acabe la partida Pero Mike, sí, esto va a encontrar, Mike No, pero eso sí, es que los tenemos que esconder muy bien Y si no nos encuentran y ganamos la partida, Ige-Challenge Ya viene cuando ya no lo aguantan los Ige-Challenge No me parece, no me simpatía a T-Challenge No, pero intentemos la siguiente partida y si no funciona Es que cuesta, porque sería casi simpatía Si no se encuentran, si no se encuentran, ya empezamos a matar y todo, ¿me entiendes? No me jodan, ¿en serio? Ige-Challenge Cuidado a subir a Facebook ¿Le gusta mi nuevo channel que me inventé? Nah, yo lo vi en de un Youtuber Prácticamente no me lo inventé Andes, que me maté a este biolo y me maté a este biolo Este loco se hace, hijueputa, 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 hijueputa Y yo dije que era la última partida que yo hago, así que es la última Sí, loco, me paga, me llame Me siento mareado, empreñado ¿Me empreñaron? Loco, llevo más de cinco días sin helarme la verga, loco, un record ¿Por qué? ¿Quién te crees? Porque cuando dije que ibas a cagar, a eso iba, yo no te resistía ¿Ah? Cuando dije que ibas a ir al baño a... a hacer... Nah, nah, eso sí era, eso sí era cagar, man A mí me di que este solter se metía a dedo ¿Cómo? ¿Ah? Yo te he dado dedo, yo, ¿dónde me va todo? Hijo de puta, ma, con la dingo, ma, de silenciador y mi... ¿Es cierto, solter? No, loco, no Si, ma, yo creo que llegó a repararle esto Con la dingo, está el bocote y silenciador ahí, mira Yo, yo lo vi dispararme, pero no lo vi porque... no sabía dónde estaba No, ma, nosotros vamos a amarillo y vargo 1, 2, ah, a lo mismo tiempo le vamos a este soccer Este es holo soccer, diceme ¿Es Calla Sony? No, yo pensé que era Calla Sony Vivo, pensé que era Buzz Yo no me fié Cómo yo no estoy acostumbrado que soy Calla Sony, te lo juro que yo no estoy acostumbrado que Calla Sony te dejo Uy, vaya. Uy, nubica. Toma mierda usted. Toma la lluvia. Acá hay como pili en doña chencha. No, doña lencha. Me falta 20 niveles más y soy más cerca. Toma mierda, puta. Ah, intentemos eso loco, lo que yo dije. Ya voy a la verga. Que que preñadas. A la verga, toma mierda usted. No, no, no. Más aquí, idiota, soy yo. No mirá que cuando yo jugué, Kille me envió el mensaje. Cuando yo jugué, jugué con una clase que andaba de la Olimpia, que no era. En la otra si le andaba el cargador rápido. Que imbécil, bro. No, yo no miraba la materia oscura, bro. Más allá, allá, allá. Ya van a perder, va. Sí, ya me voy. ¿Te vas a apagar ya? ¿Te vas a apagar? Dale por mano, chica, me lo traigo. ¿Te vas a poner aquí más rápido? Igual vos, se acabó el...